Hola que mas amigos de Como configurar, bienvenidos nuevamente a nuestro canal dedicado a lo que es la tecnología y el sistema operativo Android Aquí en este corto video les voy a enseñar como nunca reducir el consumo de datos de nuestro celular Este video lo voy a hacer desde un lugar muy curioso Estoy aquí en el mundial, en Brasil Igual en el canal hay mucho video ya editado listo para ustedes Básicamente aquí he tenido la necesidad de buscar la forma de reducir el consumo de datos Ya que aquí los datos son muy costosos y son muy lentos y muy malos Entonces el siguiente consejo que les voy a dar o configuración básicamente sirve para eso Para saber como ahorrar datos en su celular o como reducir el consumo de datos Es muy fácil, este procedimiento se puede hacer en cualquier equipo Samsung Lo que hacemos es ingresar aquí por configuración Vamos aquí a la tuerquita, vamos a uso de datos Aquí en uso de datos podemos ver las aplicaciones que más están consumiendo datos Normalmente van a estar al comienzo Por ejemplo Facebook, Chrome, el sistema operativo, correo, navegador, clima, Whatsapp, Maps Son los que más datos están consumiendo Lo que debemos hacer es ingresar a cada uno de estos Ingresamos a estos y bajamos un poquito Aquí podemos ver el uso de datos de primer plano y el del fondo El uso del fondo es lo que debemos restringir Por ejemplo tiene un uso de datos de fondo de 57 MB Aquí lo que hacemos es chulear esta opción Le damos aquí a aceptar y de esta manera en el futuro vamos a ahorrar datos de consumo Que del fondo, vamos a mirar que otra aplicación está consumiendo bastante Por ejemplo la aplicación de aquí del clima Ingresamos aquí a esta aplicación del clima Y bajamos un poquito Aquí bajamos un poquito Bajamos y miramos a ver que tiene un uso de fondo de datos de 57 MB Inclusive mayor al uso de datos de primer plano Entonces aquí lo que tenemos que hacer es darle clic aquí Restringir el uso de datos Y básicamente hacer esto en todas las aplicaciones que tenemos aquí Consumiendo bastante datos Por ejemplo el Play Store También lo podemos restringir Aquí ya lo tengo chuleado Vamos a ver que otra aplicación Podemos restringir Aquí vamos a ver que es lo que está pasando Viene la ola, la ola, la ola La ola, la ola, la ola, la ola Bueno, básicamente este consejo que les estoy dando es muy útil Por ejemplo aquí podemos ver que Whatsapp En el primer plano consume 34 MB Y en el segundo plano, bueno, en el fondo 22 MB Si restringimos todas estas aplicaciones en su uso de fondo Y vamos a ahorrar muchos datos en nuestro plan de datos Eso fue todo por este video Los invito a suscribirse a mi canal Darme manito arriba Y abajo va a quedar un enlace donde voy a crear un nuevo canal Donde podrán ver todos los videos que he hecho de aquí de Brasil Y poder compartir con ustedes toda mi experiencia en este mundial Eso fue todo por el canal No olviden suscribirse a mi canal Y darle manito arriba Gracias